Alba Acá hay una... Vos mostraste que la curva de consumo copiaba casi igual la curva de confianza y la curva de humor social ¿Cierto? Si yo no vi mal, en el 14 y 15 la curva de consumo sube y la curva de confianza del gobierno cae totalmente al revés ¿No será que como que la sociedad ya se olvidó del modelo y de este gobierno y la piensa del otro? No, yo no sería tan taxativo Lo que ahí pasó fue que en el 2014 fue un año la curva de consumo recuperó la desconfianza empezó a recuperar en el segundo semestre pero hubo una caída muy fuerte que tal vez, bueno, no se veía el toque de la curva en el primer semestre porque el año pasó una contracción del poder adquisitivo de casi 5 puntos fue el primer año de todo en el ciclo donde la gente perdió el poder adquisitivo y eso pegó muy duro en el consumo cayó la venta de autos 38%, la de motos 32% la de comida por primera vez cayó 2%, hubo categorías de comida que cayeron 10 o 15% entonces, esa caída de confianza del gobierno también estuvo acompañada por una caída en el consumo empezó a recuperar el consumo primero no tanto la confianza en el gobierno si nosotros miramos las curvas hoy la curva de confianza del consumidor está con respecto al piso de febrero del año pasado más 70% y la de confianza en el gobierno está más 50% o sea, no están tan paralelas porque ha habido otro, ha habido desgaste y además ese acompañamiento de curvas había sido muy marcado en momentos muy altos del consumo por eso me parece que lo importante para entender ya que estamos en el tema con respecto a la elección de octubre es que hay elección y es competitiva porque de algún modo el consumo no es el que viene en los 15 y 12 kilómetros digamos si fuera ese sería sería más probable de poder predecir un resultado el consumo hoy el gobierno obviamente va a tratar de que de acá al final cuando se llegue a votar esté todavía mejor que como está viene de un semestre medio lachado digamos o medio flat y empieza a recuperar ahora a partir de que ingresaron nuevos salarios no las paritarias pero ya no es el consumo de 2022 no hay fiesta de consumo de hecho hay 4 años de estancamiento de la economía y 4 años de articulación en ese contexto la sociedad está mirando ahí como ya te mostré que tenía algunas cosas bien y algunas cosas mal por eso el gobierno creo que lo que está planteando es miren los 12 años y la oposición lo que está planteando es miren los últimos 4 o miren la secuencia 8-4-0 de crecimiento de la economía y creo que ahí está la gran tensión que se verá en octubre yo creo que hoy si lo que te puede decir de sentido para mí la elección no está cerrada y para los actores reales de la elección te aseguro que tampoco dicen que está cerrada están todos nerviosos y todos viendo cómo hacen para buscar los puntos que les faltan uno para entrar a la verdad y el otro para ganar en primera vuelta y bueno y ahí está y faltan dos meses y es un montón y en la Argentina esa que yo mostré dos meses es un chiste es un chiste y así vamos bueno vamos a tratar bueno de recuperar tiempo sí vamos a tratar de recuperar tiempo de recuperar tiempo